Según el municipio de Portomontino, mientras se anuncia mayor control en la costanera, se ha ido avanzando en materia de seguridad, poniendo como ejemplo lo realizado en la ladera junto a la población de la colina y el derrumbe de mediaguas, así como una necesaria solución definitiva para la costanera misma. Durante esta semana se retiraron personas que suelen pernoctar en los espacios públicos. Primer paso, con nuestros camiones demoliendo, con nuestras máquinas demoliendo lo que había que demoler e instalando las cámaras de televigilancia. En segundo lugar, también nosotros, por ejemplo, en las escaleras estamos haciendo lo mismo, vamos a cubrir todas las escaleras. Yo se lo señalé simbólicamente a los muchachos de seguridad pública, que si necesitamos tres cámaras de televigilancia en un sector, las vamos a colocar, no vamos a catimar esfuerzos. Y ahora, precisamente lo que estamos haciendo a través de la costanera, que es recuperar la costanera, o sea, no puede ser eso. Y estamos estudiando también qué es lo que hacemos con el carro. Yo creo que lo más probable es que nosotros lo saquemos de allí. No le demos una destinación ahí mismo, sino que lo saquemos. Hay algunas peticiones culturales, hay algunas solicitudes, ¿cierto?, de traslado del tren. Entonces estamos analizando la situación. En este punto, la duda es de qué sirve tener un monitoreo en línea. Si ocurren situaciones como el rayado de monumentos, en que no se avisó mientras estaban ocurriendo los hechos, sino que se utilizarán las grabaciones para ubicar a los responsables. Cuando hablamos de seguridad pública no hablamos solamente de cámaras de televigilancia, hablamos de luces LED, hablamos de toda la recomendación, de todo el monitoreo. Entonces, por eso le señalo yo que nosotros no podemos tener inmediatamente, porque eso lo estamos instalando recién. Entonces, por ejemplo, si de aquí a fin de año, donde están nuestras cámaras, no se hace nada al respecto, entonces hay un problema que hay que arreglar. Por parte de nosotros vamos a disponer de personal que en forma aleatoria va a pasar por estos sectores, con la finalidad de cursar las infracciones y lograr que estas personas salgan de ese lugar y se dé cumplimiento a la ordenanza. Realizaciones y patrullaje en el borde costero, obviamente siempre resguardando la seguridad tanto de los turistas y como las personas que son ciudadanos. Ahora, por ley, las municipalidades van a tener mayores facultades para intervenir en temas relacionados con la seguridad pública, con una visión integral del problema.